Lo ideal es, por supuesto, trabajar siempre sobre un escritorio, tratar de tener la columna lo más erguida posible, tener un buen apoyo de los antebrazos sobre el escritorio para no forzar la musculatura epicondilia, que son todos los músculos de la cara dorsal del antebrazo. En el caso de trabajar con mouse o con una computadora en un escritorio, usar las almohadillas siliconadas que nos permiten una mejor posición.